A ver, amigos, novedades. Ninguna. ¿Qué os parece? Bienvenido al Pueblo 1. ¡Huela, Pobre! Espera, es que estoy poniendo una reclamación. Para continuar, por favor, acérquese al detector de metales. Perfecto. No te veo, pero lo dejo. Voy a dejar la reclamación aquí. Acérquese al detector de metales. Vale. ¿Este de aquí, no? ¿Derecha o izquierda? No me veo. Uno es VIP. ¿Usted es VIP? Lo soy. No lo es. Sí, no soy pobre. Soy VIP. Usted tiene que ir por la entrada de gente que huele regular. Vale. ¿Puedo pasar con una brocha? Denegado. He acertado, has abierto. ¿Y ahora cómo salgo? ¿Cuál es? ¡Aduanas! ¡Que no puedes romper cosas! Escúchame. Ilegalísimo, ¿eh? Si has acertado, ¿qué es? Te juro que has acertado la primera. Uno, 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 uno. O algo así. Y no he hecho trampas. No, no. Ahora este es mi pueblo. Uno, uno, uno. Uno, dos, tres, cuatro. ¿En serio? ¿Quién ha puesto esto? A ver, tienes que entrar, que te tengo que hacer la ficha. Voy, 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 voy. Ábreme. Pero me he saltado a la valla. A ver. Entre, entre. Pase. A ver. Porque pita, no sé. Llevo... No sé, pita. Buenas. Buenas tardes. ¿Nombre y apellidos? SR. SR. ¿Pero qué clase de nombre es ese? ¿Qué es usted? ¿Un rapero? No, y de apellido Perchita. SR, el nombre de rapero, ¿eh? ¡Ah, señor! Vale, 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 vale. Estaba flipando. Vale, vale, vale. Agrediendo a un agente aduanero. Cadena perpetua. No, no. Terrible. Terrible. No, que sacó el chichero y te desmonto esto, ¿eh? Vale. Motivo de su estancia en este pueblo. He venido a robar, digo, a negociar con una persona slime. Hemos llegado a un acuerdo de 12 slimes. ¿Y quién es esa persona? Un tal Auron. Eso pone por el... Por la nube. Vale. Ok. Con lo cual, usted hace eso y se va a tomar por culo, ¿no? Sí. Vale, pues le tengo que hacer una foto para la ficha. Por favor, retírese un poquito más hacia atrás. Más hacia atrás. Póngase por aquí, por favor. A mi altura. Entrar al pueblo uno, además parece que ver un video de Leticia. No, volar, no. Más hacia atrás, por favor. ¡No, no ponga bloques! ¡En una...! ¡No, terrible! ¡No, no, no! ¡Quita ese bloque! Voy. Queremos la foto desde una perspectiva desde arriba. Un poquito más... A ver, que no se vaya... Pero si me... ¿Hacia atrás es hacia atrás? No, un poquito más hacia mí. Vale. Quiero la foto perfecta. No, 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 no. Hacia atrás un poquito. Aquí. Y ahora hacia la puerta. No, hacia la otra puerta. Correcto. Ahí, quieto. De acuerdo. Me quito lo del pecho, ¿sabes? Para mostrar así músculos. Saldrás mejor. Quítate lo del pecho, por favor. ¡Hostia! ¡Amabo! ¡Han quitado la lava! ¡Que no! ¡Que no he muerto! ¡Que llevo la Snake Juarache! ¡Han quitado la lava! ¿Pero quién ha quitado la lava de aquí? ¡Qué hijos de puta! ¡Suba, caballero! ¡Suba! Escúchame. Menuda Snake, ¿no? Me ha volado, pero... Escúchame. Ahí había lava. Píllalas. Es que, claro, esto no hace daño de caída ni hace nada, ¿no? Sí, a mí me he quedado a medio corazón, ¿eh? Yo creo que tenéis que bajar un nivel o dos más. Yo creo... A ver, yo creo que lo que falta es lava, ¿no? Ayer había, creo. Eso sí es legalísimo que pierdes todo. No, porque hay tumbas. ¿Y los 21 niveles? No, porque si te levantan... Se pierden, creo, ¿eh? Venga, vámonos. Tú eres de los... Bueno, no voy a opinar. ¿De qué? Me gustan las ovejas y tal, ¿no? A mí me gustan los animales, ¿a ti no? ¿Para qué quieres las bolas del slime? Pues... Digamos que para abrir una puerta. ¿Para abrir una puerta? Sí, para hacerme una puerta así que se abra, con un botón y una palanca. ¿Y es necesario el slime? Nada parecido a lo que has hecho. Sí, nada parecido a lo que has hecho. Nada que ver con lo que te acaba de pasar, ¿verdad? No, no, nada que ver. Vale, vale, vale. Para hacer un pistón pegajoso y hacer un agujero, no. No, 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 no. Nada de pistones ni cosas de esas. No, no. Vale, vale, vale. Vale, vale. Eso ya... Pero estos son... Pensaba que eran bloques de slime. ¡Corre, corre! ¡Uy! Como envapé al Madrid. Esto va a pasar. Oye, ¿tú sabes cómo va eso de la brocha? Sí, mira, mira. ¿Qué has pintado? Pero esto es increíble, tío. Esto, mira, así. Guau, pero es guapísimo. Y si shifteas... Mira, si le das... Pongo ahí. Si shifteas... El bloque entero. ¿Y qué se va gastando? ¿La brocha? No, el tinte, mira. Ahora ya no tengo color. Y puedes... Vale, vale. Y puedes pintar cualquier cosa. Sí, sí, cualquier color, mira. ¿Ves? Puedes ponerle un lado gris. Este es gris ahora. Y ahora puedo coger el rojo, le pongo tinte rojo y pinto arriba el rojo, ¿sabes? Guau, pero esto es la polla. Es que se lo vi ayer a Thorman, que tiene un burdel. Sí, sí. Yo tengo una Switch. ¿Cómo que una Switch? Una Switch. ¿Pero qué tiene que ver un burdel con una Switch? ¿Una Nintendo Switch? Sí, una Nintendo Switch, que son los dos para jugar. ¿Y luego cómo se quita? ¿Se puede quitar? Ahí ya no he llegado, ¿eh? Has llegado solo a poner, ¿no? Pues me voy a hacer unas brochas y voy a pintar un poco mi casa, que me ha gustado. Una abeja no se puede. Bueno, tú mismo te sabes la contraseña, la verdad. No creo que me necesites. Hala, cualquier cosa que estoy. Y hacéis caso a la reclamación. Vale, ahora la leo. Oye, pues esto de la brocha acabo de descubrir algo que me va a gustar mucho, ¿eh? No sé si pintar las paredes de aquí, tío. Que esto te da mucho juego, ¿eh? Esto te da mucho juego, ¿eh? Para la sala de cofre, al menos. Claro, y si... No me jodas que se pueden pintar los reforzados de esto. Ah, pero... Mira, 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 fijaos. El reforzado queda como un culo. O sea, cambia un poquito. Putos bloques reforzados, ¿eh? Le pintamos a Juan... algo de su casa, de rosa. A ver, es un troleíto que puede ser reparado. Solamente quite los bloques. Le pintamos algo de... O multicolor, así muy asqueroso, ¿sabes? Muy desagradable que diga. Pero, ¿qué cojo? No, ya que estamos... Es que, claro... Voy a llevar esta rosa. Voy a llevar... ¿Cuántos tengo? Tinte amarillo. El rojo. Esta la podemos tintar de... La podemos tintar... De verde, ¿no? Falta un verde. Lo peor es que luego igual le gusta. Lo peor es que capaz es que le guste luego. Ok. Bueno, Jackie, Génesis. Hola, buenas. La aduana se encuentra cerrada en este momento. Por favor, vuelva más tarde. ¿Qué? No importa. Que le den por culo. Yo no quería... Que le den por culo a usted, hijo de la gran puta. ¿Pero qué cojones es esto? Génesis. Discúlpate ante la cámara. La cámara está hablando. Discúlpate. Para disculparse, pulse uno. Si no quiere disculparse, pulse dos. Disculpas aceptadas. ¿Ya? ¿Tan fácil? Gracias. ¿Podemos entrar ya, entonces? ¿Podemos entrar ya? La aduana se encuentra cerrada en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Vale, se lo haremos aquí. ¿Vale? No quiero pintar encima de objetos porque no es una putada. Solo suelo. ¿O la escalera también puedo? A ver, no puedo, no. ¿Una escalera del beco? No tiene ningún tipo de sentido esto. No tiene ningún tipo de sentido. O la escalera grande. No tiene mesa de crafteo, ¿no? Este men aquí. Espera, voy a quitar los bloques y los vuelvo a poner. ¡Hostias! ¿Qué hago el...? Anda, que tiene doble piso el cabrón. La madre que... La madre... Espérate, yo le pongo esto. Es que en la escalera igual queda mejor. Espérate. ¡Ay! El bloque, dámelo. Eso es. ¡Oh! Qué difícil es coger un bloque. Ahí está. Se lo ponemos otra vez. Yo creo que la escalera puede quedar mejor que no la propia casa. Vale. Vamos a la escalera. Espérate, me voy a morir. Un momentito. Vale. ¿La escalera se puede? ¡Ah! ¡Ah! Perfecto. 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 Joder, espérate. Eso es. Y esto aquí. Vale. Desde abajo. Carcel para el puerco de Auron. Por romper casas ajenas. Entre los del pueblo no pasa nada. El problema es cuando vas a otro pueblo y empiezas a hacer el loco. ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale, perro. Me falta otra, ¿verdad? Me falta esta. Claro. Pasa que no veas cómo gasta así, ¿eh? Ahora. Lo peor es que me gusta. Es escalera clown. Es escalera clown. ¿Verdad? Me gusta. Me representa, además. No llegamos hasta arriba ni de coña, ¿eh? No llegamos. Es imposible. Yo la haría por la mitad, más o menos, ¿no? Luego, solo tiene que craftear lo otro para quitarlo, ¿eh? La no sé qué de goma. Es escalera clown. Amigos, vuestra escalera. Por aquí tenéis que subir y perseguir vuestros propios sueños. Te he decorado la escalera. Espero que te guste. Firmado Thorman. Te dije que me iba a vengar. Voy a por ti. Así se pelean. Vamos. Y ahora yo cuando entre y diga, no, lo que me han hecho ya era un drama terrible. No, no puede ser. Maldita sea. Claro, es que la contraseña era un, dos, tres, cuatro. Seguramente la he averiguado. Qué vergüenza. Ahí está. Ahí está. No sé si pintar las paredes, tío. Qué color quedaría bonito. Estas paredes me refiero, ¿eh? Y estas también, ¿no? Qué color quedaría bonito. Hostia, acaba de entrar Juan. Yo creo que un azulito, ¿no? Yo voy a hacer que estoy aquí pintando. Bueno, no, pintando con la brocha, ¿no? Porque va a parecer... Bueno, claro, es que si me ve... Vale, no lo dejo entrar aquí y ya está. ¿Qué coño? No lo dejo entrar en la sala de cofres y ya está. Claro, no lo dejo entrar aquí y ya está. Me pone goloso, ¿eh? Pero podríamos hacerlo multicolor, ¿no? No, esto no, porque parece del Barça. Vale, azul y... Azul y... No, del PSG no, ¿eh? Azul y amarillo. A ver. Amarillo. A ver cómo queda. Azul y amarillo. A ver, a ver, a ver. A ver cómo quedaría esto. No queda mal. Parezco del Cádiz, ¿no? Un poco. Sí. O del... Es que cada color que pongo es un equipo de fútbol, coño. Cada color que pongo es un equipo de fútbol. Esto es terrible. Ahora cambiaré y diréis, coño, el cruz azul. Cada color que pongo es un color diferente. O sea, cada color que pongo es un equipo. A ver. Tinte rosa. Ah, claro, el otro era magenta, ¿no? Era otro. A ver, el rosa, rosa. Esto es la bandera de Andorra, ¿no? Parece ahora. No, es que esto es terrible. Es que esto ahora parece Andorra. Oye, en serio, cada vez que pongo algo estoy ofendiendo a un país, a una nación, a un equipo de fútbol. Yo, oye, es que esto de la brocha es que es meterte en un lío, la verdad. Es meterte en un lío. Es que, claro, ¿qué puedo poner para que no parezca una nación? Un lío, por cierto, quiero hacer goma. Esto. Ah, claro, me falta. Vale. ¿Qué me falta? ¿Tiene que ser de color, la lana? Ah, tiene que ser precisamente de estas. Eh, vale. Eh, vale. Y con esto, en teoría... Esto sí. En serio, es que Minecraft... Es la polla, tío. Es que esto es la polla, tío. Es que esto es la polla, tío. ¿Sí o no, Frédéric? ¿Sí o no? Podemos hacer tres colores. ¿Sabes? Un color aquí. Otro... O sea... Dos colores. No. Tres. Porque, claro, todo esto irá de armarios el día de mañana. Con lo cual... Sería uno aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Sabes? Es que el rosa, la verdad, es el que más me ha gustado, ¿eh? Yo el rosa lo haría esta parte de arriba, que es la más grande. Mira, mira, mira. Pero creo que no me llega. Joder, me cago en la verga. Todos son problemas, de verdad. Todos son problemas en esta vida. Frédéric, tira para adentro. Me cago en tu prima la coja. Tira, tira. En fin. Eh... La vida, amigos. La vida a veces es una cosa complicada. No veas cómo chupa esto, ¿eh? No veas cómo chupa esto. Cómo chupa la brocha. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Eh... Me dijo... Me dijo... ¿Sí? Eh... Billín, que tenía que hablar contigo para entrar al pueblo. ¿Y eso por qué? Se subió aquí encima. Me dijo, tienes el acceso denegado. Tienes que hablar con el señor Auron Play. Ah, sí. Es que estabas en la lista Black. De hecho, ahí hay una foto mía. No sé por qué hay una foto mía. ¿Dónde está la foto? Mira. O sea, hay además censores que yo voy vestido siempre. A ver qué pasa aquí. Cuidado. Prohibida la entrada a estos dos indeseables. Y Pato Sarnoso me ha llamado. Y a ver que yo tengo todas las vacunas hechas y eso. ¿Te han censurado el qué? ¿El bañador? No sé. Porque lo que llevo es un bañador. Hombre, si lo pone aquí... Mira, ven. Es que tenemos un problema, pero... Nada, vente, vente, vente. Adelante. ¡Corre, que se cierra! ¡Ah! No te preocupes, me sé el código. ¿Cómo que te sabes el código? Porque soy un dios. Es broma, me lo dijo Jack Zoser. Vente, vente. Que ya ha tenido... Hemos sufrido un atentado terrible. Mira lo que le han hecho en las escaleras. Mira. Bueno, son bonitas. No, pero claro, él no las tenía así. ¡Ah! Bueno, mira eso. ¡Uy, un Ender! ¡Woohoo! ¡Woo! O sea, a ver, la escalera bonita está, pero... Si él no las tenía así, si no son de ese gusto, pues... Habría que ayudarlo. ¿Tienes saco, Pato? Sí. Vamos a dormir, porfa. Ahora sí. ¡Hola! ¡Hola! Un momento, que dormimos. Un segundo. Duermo. Gracias. Ahí está. Ok. Hay que ir a la casa de Zorman y reventarle todo. A ver, ¿pero qué ha pasado? Me puso las escaleras como si fuera festival de payasos. Sí que es un poco clown esto, eh. Pero ¿y cómo sabes que es Zorman? Mira, sube, sube, sube. A ver. Hostia, pero sí. ¡Esto es de payaso! ¡Todo! Se tomó el tiempo de pintar cada una. ¿Pero qué es esto? ¿Es terracota? ¿Es terracota? No, 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 no. Brocha. A que ponga. Sí. Esto me lo enseñó ayer. O sea, Zorman tiene toda la casa pintada. O sea, ha sido él seguro. Hijo de puta. Porque si vas a su casa, toda la tiene como de colores. Qué hijo de puta. Esto fue por el tema del follón que hubo ayer con el cadáver este. Ah, se robó el cadáver y aparte me pinta la casa. ¿A que te robó un cadáver? Bueno, ¿y qué haces tú con un cadáver en tu casa? Oh, por cierto, vean esto. Arriba el PSG. Hostia. Lo siento, he tenido… Ha sido como un… Ha sido como yo, persona del PSG que veo, persona que pateo, ¿eh? No puedo evitarlo. No, eso es… Ahora me veo temblando muy fuerte, ¿eh? Odio… No puedo con el tema del PSG. Oye, me acompañan a la casa de Zorman. ¿Tienes una mesa de crafteo? Abajo. Ah, luego… Ah, bueno, tengo una acá. Bueno, no, es… A ver. Mira. Pero, ¿cómo quito eso? ¿Me tocará reemplazar cada pedazo de madera o qué? No, pintarlo. Claro, lo vuelves a pintar de madera. O de rojo. No me jodas. Vale, ya está, que quería… Que no tenía ni pico. Ay, toma, toma, toma. Sí, te toca pintar de color madera todo. No me jodas. Sí. No, pero es que esto es un atentado terrible, ¿eh? Esto es asqueroso. Voy a ir a su burdel y me voy a robar a todos los trabajadores. No, pero es que… Es que te ha pintado de clown. ¿Qué burdel? La casa de Zorman es un burdel. ¿Cómo que es un burdel? Sí, sí, es un burdel. Trabajan… Él es dueño de un burdel, es un chulo. No, pero esto es una putada para quitarlo. A ver, ¿y picando con la mano no se va? ¿La has probado? Hombre, claro que sí. Se va el pedazo de madera. Claro, claro. ¿Y si lo vuelves a poner, se va la pintura? Creo que sí. ¡Oye! Espera. Estaba fría el agua, ¿no? Te ha dado impresión. Hostia, que chapuzón más tonto. A ver. Vale, pues nada. Pues tienes que romper todos los bloques. Bien, otro día trabajando en la maldita escalera. Uf, es que es mucho. ¡Un día más! Pero es que tú te pones a mirar para arriba y parece que no se acaba. Yo te ayudaba, pero… ¿Qué te pasa con la escalera? ¡Que llevo dos días en la puta escalera! Encima que te estaba ayudando, bueno, pues ya. Y ahora va un tercer día por el payaso. Pero es que todo hasta… ¿De qué color la quieres tú? Lo puedo. ¿Qué? ¿La escalera? Sí. De color normal. Pero tú has pedido que Formantea te haga esto. ¿Pero por qué le voy a pedir eso a ese payaso? De ese no me queda. No, no, a ver, ahora el payaso eres tú realmente, ¿eh? Según esta escalera, confirma… Le voy a pintar el putero completo. ¿El putero? Hacemos brochas. El burdel. Hay que hacer brochas y pintárselo todo. Todo. Dejárselo muy pintado. Te estoy ayudando, o sea, Juan, pero ¿sabes el trabajo que es esto? Bueno, al menos la entrada, ¿no? Que le quede bonita. O sea, ¿sabes? Te estoy ayudando, Juan, por lo menos por la mano para coger la escalera. Le voy a pintar la escalera todos los días, amigos. Es que me ha tirado hasta valla, o sea… Todos los días va a ser mi propósito pintarle toda esta escalera. Es decir, voy a entrar, voy a saludar, os voy a contar novedades, vamos a mirar la misión del día, y le voy a pintar la puta escalera. Cada puto día de mi existencia. Ah. Es que tienes que ser asqueroso. No, no, no. Es que no encuentro otra palabra. Es que además, ¿tú sabes? Pintar todo esto es rato, ¿eh? Supongo. O sea, ¿cuánto tardó? ¿Qué tan vacía su vida como para tardar quién sabe cuántas horas pintando la escalera? Es que ayer, si te fijas, se fue gritando en plan me vengaré, ¿no te acuerdas? Sí, 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 sí. Sí, el loquito, el loquito. El loquito, exacto. Espera, quito estos dos. No, pero esto es una falta de respeto porque ya jugar con... En verdad, esto es jugar con el trabajo. ¿Tú cuánto has tardado? No, y deje tú. Es un santuario, ¿sabes? Es una falta de respeto a mis creencias. Es como si se metiera con lo que tú crees. Exactamente. Con lo que creo y con lo que hago. Eso es verdad. No, no, no. Es que esto... No sé ni cómo... Ahí luego, luego se ve quién tiene educación y quién no. Sí, a ver, con estos actos lo único que hace es quedar retratado, ¿eh? Asqueroso. A ver, esto no se va a quedar así, ¿eh? Voy a tomar el peso de la ley. Voy a ir a hacer unas brochas, voy a asarme unas papas y me voy a la casa de Zorman a pintarle el putero completamente. ¿Y tú que tienes una sudadera cada día o qué? Yo sí, porque soy limpio, me cambio de ropa. Noté algo. Checa desde acá, las primeras escaleras están de qué súper bien distribuido, qué bonito, color, 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 color. Aquí se estaba quedando sin brochas, ¿verdad? No, y aparte, aparte de ser un atentador, un terrorista, es un flojo. Porque aquí le empieza a valer pepino y te pone de repente tres amarillas. Y luego aquí te mete otras tres. Luego aquí, puro amarillo, puro rojo. Aquí de vez en cuando un verde. Y aquí ya es puro verde y remata con puro morado porque es lo único que tiene el miserable. Y es que me sale que esto habrá sido esta mañana. ¡Ah, no! ¡Está conectado! Entonces, claro que ha sido él. Pues, a ver, yo creo que es él en el momento en que dejo una nota. Eso es muy desordenante. que sí que ha sido él porque además yo estuve en su casa y tiene toda su casa de estos colores. O sea, es el que ha descubierto que se puede pintar y tal porque cosa que yo ni sabía. Toma, toma. ¡Qué horror! Mira que me lo esperé de cualquiera. Dale, tira tu mierda ahí. ¿Te queda algo más? Sigue ahí abajo, ¿no? Sí, lo enterré. Gracias. A ver, ¿cómo podemos hacer...? A ver, mira, voy a hacerme unas papas. Te propongo algo. Ajá. En la aduana hay una trampa. ¿Y si la hacemos caer ahí? Con lava. ¿Pero Sorman ya conoce la trampa? Que yo sepa… Es que ayer yo creo que tumbaron a todos, ¿eh? ¿Conoce la trampa, Sorman? No lo sé. Estoy pensando. A mí, de hecho, me tiraron tres veces sin yo haber hecho nada. Pero bueno. Bueno, tres veces. Jessica es una tercera vez. No, no, pero… Es posible que la conozca o no. Me empujaron. No lo sé. No lo sé. Mira, hagamos una cosa. Voy a preparar mi venganza, les aviso y podemos hacer lo de la aduana. Y si no quedó satisfecho, voy y le pinto una jota enorme en su casa. ¿Qué te devuelvan el dinero? Oh, en su casa tiene una seta. Y si la cambiamos por una jota. Eso es verdad, sería humillarlo, ¿eh? Sería… Ajá, sería el tema humillante. cambian la foto suya… Cambian la foto suya. A ver, podemos hacer que venga la aduana. Si ya se conoce el truco, pues pasamos a otra cosa. Pasamos a tu plan terrible de venganza. Perfecto. Hazte brochas y tintes. Yo no sé cómo se hacen, voy a ver. Les escribo en unos minutos. Sí, no tengo ni idea. Vete, Pato. Ok. ¿Tú sabes cómo se hacen las brochas? No tengo ni puta idea, la verdad. Ni puta idea. Pon brocha en el libro. Siéntate, siéntate. Hablemos. A ver. Tú eres del pueblo número dos y estás en contra de las tradiciones que tienen, ¿no? O sea, el palo. Es que no todos la tenemos. Vale. ¿Quién es como el jefe, el cabecilla del palo? Creo que es Perchas. Puede ser. El otro día me llevó y estaba con el palo que no podía con él. O sea, en plan obsesivo. Hostia, qué juntitos estamos, ¿no? Vale, pues eso. A ver. ¿Quién de tu pueblo no cree en el palo? Que yo sepa seguro 100%. Tanicen, Momon y no estoy seguro de si Violeta o no. ¿Paul cree en el palo? No, a Paul es indiferente. Pero es que no me gusta tampoco la actitud de Paul, pero me da igual. O sea, porque le da igual, pero dice, bueno, por si quiere creer que crea, pero es que nos va a traer más desgracia. O sea, el pueblo, digamos que está dividido, ¿no? ¿No? Sí, pero todo el mundo, o sea, no es dividido. Hay gente que le hace caso por no escuchar a la gente, en plan de, bueno, pues tiene que creerlo. Y hay gente que directamente pasamos del palo. O sea, a ti el palo te crea indiferencia. Molestia, ya es molestia. Vale, antes era indiferencia y ahora ya es en plan, me gustaría que no estuviera, ¿no? Sí, porque ha traído la muerte de varios compañeros, se hacen como varios sacrificios y es gente que ha caído y ha muerto y cosas así. Vale, que decirles que no notas nada del palo, que no sabes nada del palo y que no te hace efecto el palo y que el palo es una puta mierda. Que le hagáis ver eso, que no sirve de nada el palo. A ver, yo fui al, fui al templo con Perchita, me dijo pregúntale cosas al palo, pero yo creo que él, ¿sabes? Yo creo que tenía un móvil o algo en el bolsillo y ponía audios. ¿Sabes? Porque el palo me puede decir, está tinky winky, o sea, eran como... A ver, yo es que es más complicado de lo que te voy a, o sea, es difícil de creer, ¿vale? Pero es así, lo que te voy a explicar ahora. El día de la explosión, no sé si te acuerdas que se abrieron, unos portales cuando estábamos todos a tomar por culo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Hay gente que entró sin querer en ello, bien porque le arrastraron unos seres, o bien porque yo, por ejemplo, no lo sabía, que no se podía entrar en esos portales. Ah, los portales que son como el mundo de los sueños, o como se llaman. Sí, sí. Vale. Y entré ahí y sobreviví. O sea, no me morí, no me tuvieron que rescatar, nadie me tocó, eso sí, lo pasé muy mal. Estuve como dos días ahí, entero. Vale. Y soy como el recipiente de un dios, concretamente del dios del boque. O sea, a lo mejor no te lo crees, no te voy a pedir que me creas, ¿vale? O sea, vienes aquí a decirme que los del palo están locos y me vienes tú y me dices que eres un recipiente, o sea, que no eres un dios, eres una botella. Sí, es difícil, o sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Tengo los poderes del dios del bosque, pero no los puedo manejar yo, los maneja él a su gusto a través de mí. ¿A quién no te lo crees? Pero... Que lo entiendo, o sea... A ver, entiéndeme que esto es impactante ahora mismo, pero ¿tienes alguna manera de demostrarme que eres el dios del bosque? ¿Un algo? ¿Una cosa? Sí, sí. ¿Sí? Tú... ¿Vale? Tenemos que salir fuera de tu casa. Vale, pues vamos fuera, claro, por supuesto. Dame un segundo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Dame un segundo, por favor. Yo aquí espero con... Con Tiffany. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿De verdad que estás preparado para retar a los dioses? Eh, eh... Estoy preparado, sí. Dioses del bosque, manifestaos sobre este mortal y mostrad vuestro poder. ¡Uno! Pero bueno, 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 bueno. Hostia, es el primer rayo que me cae en la vida. Pero... Pero... Hostia. Pues esto es mejor que el puto palo de mierda, ¿no? Entonces... Pero soy... O sea... Soy pacífico. O sea, no... Ni voy a usar esto nunca. Ni quiero que... Usarlo. Ni... Ni... Ni tampoco... ¿Eh? No sé si me entiendes. Uy, no me lo esperaba, eh. No me lo... Mira lo que hago yo con los palos. Mira, 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 mira los palos. Mira los palos. Toma por culo. Claro, o sea, eso exactamente es lo que quiero que es demostrarle. Que, por ejemplo, mira, hacer algo en plan de robarle el palo sin que se entere y ponerle otro. Y cuando te diga, bueno, sí, el palo poderoso. Y le dices tú, es que es lo que yo he intentado muchas veces y no me ha creído. Pero digo yo, tú que tienes contacto con dioses, según parece, no puedes hacer nada al respecto. ¿Y qué hago? ¿Que arda en arder el templo de una persona inocente? No, hombre, no. No hablo de arder. Hablo de... Y si te acercas al líder y le dices, oye, vuestro palo es una mierda, yo sí que tengo poderes de verdad. Y le lanzas ahí un rayo, ¿no? Digo yo. O sea, tienes que imponerte. No, no soy así. O sea... Porque a mí debo decir, mira, ya que estamos aquí hablando, ya, pues mira, a mí el chisme no me gusta. No soy chismoso. Pero... Y Tiffany, creo que ha muerto, ¿eh? ¿Quién era Tiffany aquí? Ah, no, no, está ahí, vale. Yo no soy chismoso, odio el chisme, pero debo decir que el otro día me llevó Perchita a dar una vuelta. Tiffany, bonita. Me llevó a dar una vuelta por... No la mates, ¿eh? Por tu pueblo. Sí. Y cuando me enseñó tu casa, me dijo... No la mates, ¿eh? Ah, vale, vale. No, no, no. Me dijo... Esta es la casa de pato, tal, es una puta mierda. Empezó a soltar ahí cosas ofensivas. O sea, que te tienen... Mira, te lo digo claro, te tienen como un tonto. Ya, pero... Es que no miente. No sé soltar la oveja. ¿Qué hago para soltar la oveja? Botón derecho. Pulsando agacharse o algo así. Prueba. Pues no la suelto, ¿eh? Pues ahora estáis unidos para siempre. Tienes que cuidar de Tiffany. Pues eso, no... Básicamente lo que solicito es que se den cuenta que ese palo es igual que cualquier otro cualquiera de que haya en este pueblo. Pero los religiosos son gente... Pues eso. Son gente complicada. Son gente de fe. Y, claro, hacerles cambiar de idea te va a costar, ¿eh? Pero ya ha muerto gente por culpa del palo. Pero ¿cómo que ha muerto gente? ¿Quién ha muerto? Sí, van a hacerles rituales allí y ¡pum! Se caen y pa' la lava. Bueno, a mí me tiró. Pero pasé que me ayudó a salir. Pero podría haber muerto perfectamente. Pero hay mucha gente a quien no ha sido ayudada. ¿Entiendes? Ha cambiado la escalera. Ya la ha cambiado. Sí, sí, sí. Ha sido rápido, ¿eh? Bien. Hasta mañana. Hasta mañana que se la vuelva a pintar. ¿Hola? ¿Hola? Casi me caigo, eh. Cuidado. Subo. Vale. Me ahogo. Vale. No me ahogo. Vale. ¿Has pensado en poner un ascensor para ir allí? A tu sala. Me parece que se ve más épico así. A ver, pero se tarda un poco, ¿no? en llegar. Sí. Bueno. La verdad es que un poquito así. ¿No tenéis algún... ¡Ah! ¿De sobra? ¿Un snorkel? ¿Cómo? Ah, no, 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 no. El snorkel, el tubo de buceo. Ah, no. Yo lo conseguí en una cosa del mar. Yo me lo regaló. ¿Quién me lo regaló? No me acuerdo. Claro que te lo regalé yo. Ah, mi gran amigo Juan. No te acuerdas. Al que nunca haría nada malo. ¿Jamás? ¿No me fallarías nunca? Jamás. Oye, está Thorman. ¿Quieres que le diga que venga la aduana y hablemos? Dale, hagámoslo. Hola. Bienvenido a la aduana del pueblo número uno. Es la cámara quien está hablando. ¿O estás escondido? Es la cámara. Es un sistema automático. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué tecnología! ¿Wow? ¿Qué es eso? Wow es como... Es una emoción. Eres un robot, no puedes entenderlo. ¡Wow! Wow. Y también es un juego que juega mucha gente. Para jugar a ese juego nunca se pueden tener relaciones sexuales. ¡Wow! Totalmente. Conozco uno que vendió un grifo, una chica que vendió un grifo por un polvo. Eso pasó hace mucho tiempo. ¿Se refiere a polvo de Blaze? No, no, no. Polvo de Blaze no. Ah, está aquí el mago este. ¿Por qué escucha gente? Tampoco tengo nada que hacer. Tengo un rayito, a ver. Vamos a la aduana. A ver, ¿le dejamos pasar para poder hablar? No, yo no paso, no paso, no paso, no paso. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Ayer no hice nada y me hicisteis pasar por las peores torturas que he pasado en mi vida. No, ayer no. No, a ver, ayer se le hizo a este señor un examen rectal, ¿no? Lo normal. Mira, te digo todo lo que me hicieron ayer porque yo no sé si tú estuviste en todo... Yo empate. Contigo no te tengo mucha rencor. Vale, pues te digo, al principio entré. Me hicieron el examen rectal porque me dijisteis que era muy necesario. Vale, pues, aún así me tragué mi orgullo aunque nada entra por mi culo, pero me comí mi orgullo, me bajé los pantalones y me examinaron el culo. Después, Fargan, que es un tipo súper, súper, súper divertido, me metió un... ¿Qué fue? Una guindilla, creo, por el culo. Hagamos una cosa, entra y platicamos. Tranquilo. No, 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 no. No se te va a revisar el culo. No, pero es que después se me acusó de robarte a Federico y yo no robé a Federico. Fue una trampa que me tendieron. Entonces me humillaron, me metieron, me enterraron vivo, me mataron, me revivieron, me mataron así como 10 veces. No, no me calmo, no me calmo. A ver, por favor. Me tenéis que pedir perdón. Me tenéis que pedir perdón como mínimo. Estoy muy dolido. Zorman, gracias. Yo no tengo foto en este pueblo de mierda. Me voy. Hasta luego. Bye, Pato. Adiós. Dios del bosque. A ver, Pato. Zorman, pasa, por favor. Vamos a platicar. No, no, no me fío de vosotros, no. ¿Pero qué vamos a hacerte? No lo sé, pero no me fío de vosotros. ¿O acaso temes porque hiciste algo malo? No hice nada malo. Perdona, Juan. No sé, señor Colorines. ¿Te parece si te llamo así? Te vuelvo a repetir. No he hecho nada malo. No vuelvo a pisar vuestro pueblo en la vida, a no ser que estrechemos lazos de paz con el tiempo. Pero yo estoy acojonado de vuestro pueblo. ¿Pero qué tienes en contra del placer que ofrece el ano? Pero si es que lo del placer fue lo de menos. Es que después me trataste fatal, me trataste vivo, me tiraste y lava. A ver, le teme al ano. ¿Le temes al placer anal? No entiendo por qué. No le temo al placer anal. No es placer anal que te metan una guindilla por el culo. Eso no es placer. Porque no lo quieres ver así. ¿No? Deberías de ser un poquito más abierto. El ano no es el enemigo. Es una persona que no conoces, pero puede llegar a ser tu mejor amigo. Me habéis mandado aquí para hablar de anos. Por ejemplo, Juan trabaja mucho en su ano. Ajá. Todos los días, tres horas diarias de entrenamiento de ano. Venga a trabajar el ano. Venga a trabajar el ano. Pim, pam, pim. No para. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cada cinco minutos, diez repeticiones. Zorman. Me dais miedo. Repite conmigo. Acepto a mi ano. Yo acepto a mi ano. Si eso no hace falta que lo repita contigo, yo lo acepto. Yo estoy contento con mi ano, pero no estoy contento con que me metáis una guindilla. ¿Cómo? ¿Se te metió una guindilla en el ano? Sí, el señor Fargan me dijo que era importante para buscar marihuana. Ah, pero yo ese dato no lo tenía. Yo pensaba que simplemente se te hizo un tacto rectal para detectar drogas y demás. No sabía nada de una guindilla. Pues sí, ocurrió, pero eso fue lo de menos. Después, el cuervo este no tenía nada, no tenía nada. Si yo no guardo nada en el ano, no es una cosa que suelo hacer. A ver, señor. No, por favor, ya está bien, ¿eh? Pues todo un día tranquilo, la verdad. Estamos aquí bastante... A ver, Juan ha tenido un problema. Sí, yo he tenido un problema gracias a alguien que decidió que era buena idea bueno, joderme un poco. Pero bueno, estamos aquí tratando de... Tengo una consulta. ¿Alguno de vosotros ha ido a robarme patatas? A ver, con todos los respetos, ¿a qué te refieres con robar? ¿Quién va a querer patatas? Si todos estamos hasta culo de patatas. Vamos a ver. Una cosa es ir a robar, pero pues el que va a robar, pues que las coja y ya está. Pero que no me foda la huerta y se vaya sin arreglarla. Qué mal sabor de boca esta situación, la verdad. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Es que no entiendo quién te ha podido robar patatas. Hola, Dania, ¿qué tal estás? Pues que alguno ha entrado mi patatal y en vez de ir por el camino... Pues... Eso ya se gana con el tiempo. Un bloque. Ayer ha sido un trauma, Dania. Estaba una patata. ¡Un bloque! Está... Bueno, bueno, bueno. Hombre. Estás enojado por un bloque. Pues hombre, pues a ver, el que lo haya hecho que lo arregle. Es una falta de respeto, Focus. Yo lo metería en la cárcel. Toma, Focus. Sí, yo... Mira, a ver... Yo no he sido, pero toma papas. Toma, toma. A ver, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? A ver, dadle una patata a cada uno. A ver, a ver, a ver. Fui yo. Ven, entonces, ven. Seguro que ni siquiera... Espérate, que va a hacer arreglar. Esperate, Juan. Hola, hola, hola. A ver, un segundo. Todos los presentes. Creo que Sormann merece de nuestra parte una disculpa por los abusos anales que se le hicieron ayer. ¿De qué va el vestido? De la PSG. Va del PSG, tío. Yo me disculpo aunque no he tocado tu mano. Pero me disculpo. Gracias, Nia. Yo no, pero me gustaría hacerlo. Entonces os disculpáis todos. Me disculpo. Yo no me disculpo porque no he tocado tu mano. Pero eres parte del pueblo. Eres representante de este pueblo. Deberíais disculparos todos creo yo. Y no solamente eso. A ver, es normal que se se palpe el ano para detectar drogas y sustancias ilegales. Lo de la guindilla ya no lo entiendo. Eso ya es vicio. Eso ya fue un placer mundano de Fargan. Eso ya fue un fetiche de Fargan. Vale, muy bien. Perdón por eso, pero también por acusarme de ladrón. También por acusarme de ladrón, por enterrarme vivo, por matarme diez veces, por echarme lava, por reíros y humillaros. Bueno, pues entonces tú pide perdón. Vamos a hablar claro, Juan. Se acabó. Perfecto. Pide perdón. ¿Por qué me pintaste las escaleras? Exacto. Yo no te he pintado las escaleras, Juan. Sí, sí, sí. Qué curioso, que la única persona que tiene la casa pintada con brocha de repente me pinta todas las escaleras con brocha y aparte deja un cartel diciendo te dije que me vengarías. Eso es madre mía. Dios. Desagradable. ¿Cómo? ¿Qué te han pintado las escaleras? Yo soy tú y lo mato. Es la segunda vez que me vais a acusar. La segunda vez que me vais a acusar de algo que no he hecho. Ay, sí. Pobrecito. 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 Un protocolo. Dale un protocolo. Mira, ¿sabes qué? Un protocolo para Zorman. Díselo claro. Díselo. Vamos a mi escalera y me las arreglas. No. ¡Uy! 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 Ok. Ok. Perfecto. Bueno. Pues voy a ir a tu burdel y te lo voy a pintar completamente de otro color. ¿Tienes un burdel? Vale. Tiene un burdel. Es un putero. No tengo ningún burdel. Tengo un laboratorio tecnológico. Y dos. ¿Es que has dicho vale? No, he dicho vale porque ya sé que este tío que no tiene luces dice a mi laboratorio tecnológico a burdel. Yo no duermo, ¿eh? Yo no duermo. No pasa nada. Dormimos. Muy bien. Llevando sacos ya, ¿eh? Me estáis sorprendidos. Sí, sí, sí. Más orgulloso cada día de esta comunidad. Muy bien. A ver, gente. Escuchadme. Chorizos. A ver, gente. Soy capaz. Aquí, está aquí, toma. Alguien se ha llevado la suelta poco a poco. Soy capaz de incluso que no he sido yo, ¿eh, Juan? Te prometo que no he sido yo pero soy capaz incluso de pintarte la casa si sois capaces de llegar a un acuerdo de paz. Si nos sentamos, charlamos y llegamos a un acuerdo de paz. Si no, nada. Hombre, pero no podemos hacer las paces contigo mientras vas pintando cosas. No lo he pintado yo. Vándalo aquí a hacer grafitis, a pintar escaleras. Bueno, terrible. A Focus le han quitado una patata. Ajá. Está rayadísimo. El hombre no ha dormido esta noche. Pero, ¿cómo se atreve a quitar una patata a Focus, tío? Ah, también. Contadísimas. Sormann, ¿puedo hablarte con honestidad? Sé honesto. Sé honesto. Mira, yo en ti veo un buen tipo pero este camino criminal que has tomado últimamente no me gusta. No, no, no. O sea, este... Es que hace mucho daño. Mira, mira, mira cómo está el pequeño. Mira, 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 está llorando. Estoy llorando. Y mira, últimamente está rellente. Acabas de romper sus ilusiones. ¿Estás contento? Yo tenía buena esperanza de ti, Zormann. Tío, los que adoran al palo del Pueblo 2 son premios Nobel comparados con vosotros. De verdad, es un desastre. Mira cómo llora el chaval. Nos acaba de llamar tontos, ¿eh? Sí. Más o menos, sí. Aquí en mi pueblo. ¿Cómo? Zormann. No, tú no, ni. A Focus ha sido Zormann el de la patata. Mira, mira, mira. Es más tonto que el Pueblo 2. ¡Uno! Sí, pero sabes yo que tengo un santuario y tú que tienes un burdel. No, es un laboratorio. Sí, sí. Gente, no quiero animadversión, no quiero pelea, quiero que hablemos. ¿Por qué no vas a tu laboratorio y consultas la manera de chingar a tu madre? Vamos a ver. Vamos a ver. Pero espérame. Eso tengo... ¿Han visto la hora que es? Sois muy violentos, gente. Sois muy violentos. Te lo has comido con patatas, Juan, ¿eh? A ver. A esto os dedicáis a insultar a la gente, a los forasteros. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues charlando tranquilamente en una reunión. ¿Y es diamantes? Llegando a la paz. No, diamantes no. Diamante lo veo también, ¿eh? Por las molestias. ¿Tú qué opinas? Focus, entrésate, por favor. la patata. A ver, la patata. A ver, la patata. Me voy a expresar. Tienes que pedirle perdón ahora mismo a Juan. Por lo que acabas de decirle, por llamarle lo que le has llamado. Por decirle que vaya a su laboratorio a investigar cómo tirarse a mi madre. No, 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 no. Tú le has insultado a él. Y si insultas a él... Yo no dije que investigarás a tu madre, ¿eh? Bueno, lo que dijeras. Vamos a ver. Si tú le has insultado, lo que va a pasar es que si tú perjudicas a uno del poblado, los demás te vamos a perjudicar a ti. un loco. Pero si yo no he perjudicado absolutamente a nadie. Yo no he hecho nada. No os he hecho absolutamente nada. Ni he pintado, ni he robado a Federico. No he hecho absolutamente nada. Yo no sé por qué la tenéis tomada conmigo. Vamos a ver. Ayer llevabas a Federico. Pero ¿cómo vas a decir que no la has robado si lo llevas encima? Porque alguien me lo puso en el inventario. Lo juro que alguien me lo puso. No sé quién huevo me lo puso. Ahora, ahora, ahora. Ole, ole, ole. Pues tirándome los objetos. Mira lo que está aprendiendo. Sí, poco a poco. Estoy tomando clases en YouTube. ¿Sabes qué? Voy a decirle a la jefa de aduana Beijing que su hermano va a tener la entrada prohibida hasta que pague una multa. Porque esto... No, si es que no quiero entrar. Si es que la cosa es que no quiero entrar. Bueno. A no ser que hablemos y que... Mira, Auron, ¿puedes dejar de hacer una relación? ¿Qué? Estás destrozando... Estás destrozando... No estás destrozando un pueblo. Estás destrozando una familia. Aquí llorando a todo el mundo. Yo de verdad... Este señor me está haciendo mucho daño, ¿eh? No estás destrozando... Un peli. Estás destrozando una familia, Zorman. Eres como el amante de mi papá. Estás jodiendo a la familia. ¿Qué dices? ¿Pero qué estás hablando? ¿Estás loco? Respeta, hombre. Respeta. ¿No ves que estás haciendo llorar a la gente? Estás destrozando una familia. Vale. A ver. Estáis todos como unas cabras. ¿Se puede solucionar este problema? ¿O no se puede solucionar? No voy a dar ni 10 diamantes. No voy a dar nada porque yo no he hecho nada. No, tampoco. Quiero tu casco. Tampoco. ¿Y qué sentiste con la guindilla, Zorman? ¿Picaba? Mejor no quiere saberlo, Auro. No quiere saberlo. Debe ser una experiencia traumática, ¿no? Inolvidable. ¿Por qué crees que estoy aquí tan tenso? ¿Por qué crees que estoy tan tenso? Esto no lo voy a olvidar en la vida. Pasa que te hacemos el carnet, coño. Para que puedas entrar y salir. Juan, ven. A ver. Sí, Zorman, ¿sabes qué? Por mi parte ya no hay rencores. Te quiero. Correcto. Venga, que alguien atienda la aduana, por favor. Focus, atiende la aduana. Va, te ha tocado. Venga. Vale. Ahí, siéntate. A ver, distancia, Focus. Vamos a ver. No es necesario llevar el tubo. Sí, Focus, es que respira más que con esto. Sí, sí, respiro con ello bien, no te preocupes. Ok, ok. Adelante, Zorman. No tenemos gérmenes, Focus. No, no entro. Zorman, por favor, que te tenemos que hacer la foto. Es que no puede ser. Mira, Bijín tiene una foto. Necesitamos la tuya. ¿Qué me dais miedo, gente? ¿Qué me dais miedo? ¿Me vais a meter cosas por el culo? ¿Qué no? ¿Cómo te vamos a tocar tu ano? Toma. Quítate la ropa. Tengo que ir un momento a casa. Zorman, atrévete. Que alguien lo atienda. Desnúdate. Para confianza, Zorman. Para tu confianza. Dale, Zorman. Nadie te va a tocar el ano. ¿Por dónde estaba la entrada? ¿Por dónde ha salido Perchas antes? ¿Era por aquí, verdad? Mira. No tengo documentación. ¿Cómo no tengo documentación? Vamos a ver. No tengo DNI, no me lo he hecho todavía. Somos salvajes. ¿Y esta madera por qué está aquí, tío? Bueno, Zorman, no entres. No pasa nada. ¿Ok? Perfecto. Que te vaya muy bien. ¡No! No sabes lo que acabas de hacer. Tiene que... Yo diría que entres. Que entres, platicamos en mi santuario, arreglamos la escalera juntos y limamos las asperezas. ¿Qué? ¿Y por qué ahí no hay lado? Nadie te va a tocar tu anito. Tu anito se va a... Está traumado, ¿eh? Te he pegado, pero vamos a ver. Pues si quieres hablar, vamos a mi base. A ver, pasa. ¿Cómo no estarlo, The Cube? ¿Cómo no estarlo? ¿Qué es lo que podemos hacer para que Pierpid no se... A ver, por favor, Zorman. Ya estoy aquí, ¿eh? Que no tenía ni comida. Zorman, por favor, te pedimos, por favor, que entres, te podamos enseñar el pueblo y podamos tener una reunión en la casa que tú elijas. Es que no hay trampa. ¿En la que tú quieras? En la casa de Ibai. No, en la casa de Ibai. Venga, va. Es donde Normani... Vamos a ver, Auron. ¿Por qué no en mi base? ¿Por qué no en mi base? Porque yo ya... Ayer ya estuve en tu base. Hoy te toca. Yo ayer también estuve. No, qué huevos. Y ayer estuve en tu base y me hiciste todas estas cosas horribles. Por favor. Somos distintos. Hemos cambiado. Puedes entrar. Opa, coño. Qué otra mano. Pasa, mira. Hola, hola. No pasa nada. Auron, me fío de ti. Auron, me fío de ti porque eres un hombre honrado. Muchas gracias. Pero, bueno... Como me hagáis algo... Hazle la ficha, Focus. A ver. Por favor. A ver. Nombre. Zormanos. Vale, Zormanos. A ver, déjame mirar por aquí a ver si tengo algo tuyo. Nada, no tengo nada tuyo. A ver, quítate el casco para poder identificarte. Muy bien. Sabes que cuando entras en este poblado tienes que dejar todos los objetos y armaduras en el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene miedo. Necesito un pase especial. Un pase especial con armadura. No me fío de vosotros. Madre mía del amor. Me quiero cortar la pija. Es que no puede ser. Pues nada. Es que no puede ser. Pues nada. A ver, no hay pas especialidad. ¡Mire más que los Gansar Roses! Yo solamente quiero estar seguro. Sentirme seguro. Nada más. Mira, yo me sentía seguro en mi pueblo hasta que... Para eso el contrato es seguro de vida. Vamos a ver, Zorman. Te tengo que explicar. Yo me sentía seguro en mi pueblo hasta que se abrió unos portales que vino un montón de gente a matarme. Y gracias a este tubo no lo sé... No lo sé. No lo sé identificar. Eso es. Entonces, yo ya estoy traumado. Desde el partido del pico y tiene que respirar por un tubo. Tú estás traumado. Tú estás traumado. Le robaron su patata, Zorman. Le han robado la patata ahora encima. Una patata, eh. Tenéis menos empatía con el zapato, eh. En una casa en la que aún ni ha estado, eh. Le han hecho de todo, tío. Es increíble, de verdad. En una casa que ha hecho y aún no ha estado ahí nunca, eh. Pero está en ello y pronto lo que trae. Vale, entro si me dejáis ir con armadura. No pido más. Dejadle la armadura si él está más feliz. Ok. Venga, vale. Venga, vale. Madre mía. Pasa, pasa, anda, pasa. Venga, venga. Auron, ¿le tomas la foto o se la tomo yo? ¿Tienes la cámara? Creo que no la traje. Tú tienes una encima, ¿no? A ver. Hostia, hay que poner una, eh. Hay que poner una. Espera, espera, que no sé si la llevo en la... Listo. Vale. ¿Qué estáis buscando? ¿Le tomas la foto, por favor, Nia? Pero es una foto normal, no tiene más, ¿no? Sí, bueno, una foto... Sí, pero con una cámara, claro. Con una foto aquí. Tómasela desde aquí mismo. Aquí. No es con... No quiero. A ver, se la tomo yo. Dale, ¿puedes posar, Sorman, por favor? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde está Nia? Podés ser donde está Nia, más o menos. Más o menos. Más o menos, muchacho. Saxo. Con permiso. ¿Puedes quitarte la pechera solamente para la foto y un poquito atrás porque aquí no quedas completo? Sí, porque si no, se corta. No, un poco... Tampoco tal vez más. Tienes que ponerte... Tienes que ponerte aquí, ¿vale? A ver si es que está señalizado, coño. Es aquí. Ahí. ¿Vale? Aquí. Eh... No me fío de vosotros en absoluto. ¿Por qué huevos me decís que me ponga en ese punto? Pues porque aquí son las fotos. Está puesto el... A ver. ¡No! ¿Qué fue? Pero bueno, ha pulsado una... ¡A por él! ¡A por él! ¡Matadlo! 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 ¡No lo dejen ir! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Vale, ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Aquí se bugea, aquí se bugea. Hay que meterlo preso. Hay que tenerlo secuestrado. Hay que retenerlo ahora. ¡Coged el cadáver! No puedo reanimarlo. ¡Hostia! A mí tampoco me deja. ¡No! ¡Está bugeao! No, yo sí que puedo. Espera, espera. A ver. ¡Míralo! ¡Ahora qué! A ver. Somos muchos contra ti. No hagas tonterías, eh. ¡Mira la mochila! ¡Pantanoso! ¡Pantanoso! ¡No, mi mochila! ¡Te ha quitado la mochila! ¡Me ha quitado la mochila! ¡Eh! ¡Eh, que corre, corre mi mochila, eh! ¡Mi mochila! ¡No! ¡Que se va, que se va! ¡Corred, hijos de puta! ¡Qué lentos que sois! ¡Que me roba la mochila! ¡Arco, arco! ¡Nadie tiene arco! Creo que no somos pobres. ¡Todavía no me ha llegado eso! ¡No, herman! ¡Mi mochila! ¡Ah! ¡Que huye! ¡Que se va! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero! ¡No quiero volver a veros! ¡Pero qué ha pasado! ¡No quiero volver a veros! ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Corren, corren, corren! ¡Están locos! ¡No, por aquí no es! ¡Acaban de explotar todo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Pero cómo que han explotado? ¡Está, está! ¡Ha caído Xofer! ¡Nos tenían en una cárcel y todo explotó! ¡Ha caído Xofer! ¡Y AXO! ¡Adiós! ¡Venga, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De uno en uno! A ver, supongo que liberarán a Xofer ¡Ay, Dios mío! Es que se ha quedado ahí también, me parece ¡No me jodas! ¡Has tenido una prisión! ¡Joder! ¡Hemos sido tres! ¡Hemos sido tres y volvemos tres! ¡Algo mal, eh! ¿Pero cómo que explotó todo? ¡La prisión explotó! ¿Pero con qué tipo de explosivos? ¡No entiendo! ¿Qué provocó esa explosión? ¡Hellos mismos! ¡Al parecer era una trampa! ¡Ah! ¡Están muy violentos, eh! No sé qué hacer, porque ahora también tiene nada de Cube. ¡Vamos a la puerta, volvamos! A ver, a ver… ¡Vamos a dar más vueltas que un tonto! Pero vamos a ir en modo sigilo. ¡Venimos a negociar! Estamos en la puerta de la aduana. Queremos hablar. ¿Quién ha roto la aduana? Nadie, eh. Pero sí, nadie ha tocado. Yo voy a romper vuestra aduana. Sí, la habéis roto. ¿Pero qué hablas, carapolla? ¿Aquí que ves roto? ¡Sí, invasores! ¡Vamos a dejarnos de hostia! 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 ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar, chicos! ¡Abre! 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 ¡Aquí nadie ha roto nada, eh! ¡Espera, espera! ¡Una pregunta! ¿O sea que no fueron ustedes los que retonaron eso? ¡Fuera! 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 ¡Que lo maten, que lo maten! ¡Que lo maten, que lo maten! ¡Payaso! ¡Serás tonto, Jackie! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Payaso! ¡Madre mía! ¡Payaso tú! ¡Solo te falta la nariz! ¡Inieso! ¡Eso! ¡Tranquilidad, por favor! ¡Nos ha detenido! ¡Habéis roto nuestra aduana! ¡Nuestro muro de arena! ¡Eso! ¡Nadie ha roto nada! ¡Esperame, espera! ¡Rota vosotros! A ver, pero ¿alguien que sepa lo que ha pasado puede explicarlo? Yo no… Thorman ha robado la mochila de Axofer. Yo tengo una explicación. ¿Quién ha robado la mochila de Axofer? Auron, esta es la guerra. Esta es la guerra. No me la hay que devolver. ¿Te la he devuelto o no? Me la he devuelto, me la he devuelto. ¡Hasha te vuelve la mochila! Pues ya está, daos la mano. Daos la mano y aquí no pasa nada. Mira, mira, toma la mano. ¡Uy, perdón, se me ha escapado! ¡Jéresis! ¡Venga a dar por culo! ¡Envidioso! ¡Envidioso! ¡A tu pueblo! ¡A tu pueblo con tu aduana ahí detrás! ¡Envidioso! ¡Fuera de aquí! ¡Una aduana de arena! ¡Me cago en la puta! ¡Una aduana de arena! ¡Una aduana de arena! ¡Una aduana de arena! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Una aduana de arena, eh! Sí, sí. Bueno… Oye, es útil, porque tampoco se puede romper. Bueno… Digamos que… El genesis este… Yo lo quiero matar, eh. Lo quiero reventar. Y dice… Forman esto en la guerra. ¡Pero si ha robado él una mochila! Viene a robarnos y nos declara la guerra. Muy bien. Habéis roto nuestra aduana. Deja de mentir. Vale. ¿Quién ha roto la aduana? Yo no he tocado nada. Y ellos creo que tampoco. Y los únicos que… Les escupo y hago barro. Los únicos que… Han podido romperla… Ha sido… Axo Celalil. Pero… ¿Tú has roto arena de la aduana? Fue Zorman, creo. No, no, no. A ver… Estaba huyendo de nosotros… Pero que… ¿Habéis roto bloques de la aduana? No, no, no. Yo no he tocado nada. Nos han retenido… Ahora… La explosión esta… ¿La ocasionaron ellos? ¿O fui yo? Porque creo que… Igual fuiste tú con tus poderes. Ajá, porque dije… Voy a explorar. Yo creo que no, porque debajo había pinchos y todo. Estaba preparado. Ah, entonces no fui… Bueno, pero podemos decir que fui yo. Pero que nos han reventado, eh. Nos han reventado. ¿Podemos hacer canon que fui yo? Sí, yo diría que has hecho tú. Yo diría que tú con tus poderes has estimado lo que hayan hecho. Nadie ha roto la aduana, ¿no? No. Zorman intentando escapar la rompió el mismo. Ah, pues entonces él es del pueblo, así que ningún problema. Vámonos, vámonos, vámonos. El clone era ilegalísimo. La que se ha liado en un momento. ¡No! ¡Focus! A ver, abre, abre. ¡No, no! ¡Está en un rincón! ¡Está vivo! ¡No! ¡No! ¡Está vivo! Iba a hacer lo mismo.